El eje récord, mixtape, un poco más para pensar No es que tomo mucho para impresionar a otros Es para mí mismo por darle sonrisa al rostro Para acompañarme cuando deseo estar solo Para reemplazar los dolores que tiene el rolo La gente me observa y a veces la decepciono Deja de hacer esto si yo también me ilusiono Es un sentimiento triste y de felicidad Te puedo contar riéndome mi horrible realidad Que pendejo, tendría que rescatarme Va a llegar un ángel con el cual voy a salvarme Pero mientras tanto lo espero yendo a comprar Pásenme una frescadonia para destapar Y otra más y una más Llegamos al mediodía Pero al mediodía del día del otro día Es que estoy gediento, ni me acuerdo de la cama Y cuando me acuesto alguno dice que hay más drama No soy ejemplo de nada No soy fiel para darte un consejo Pero de mí hablo siempre mi actitud Y hoy te hablo amigo porque a vos te aprecio Y no me gustaría verte dentro de un ataúd No es de hombre hacer llorar a las mamas Y en fin la familia es la única que te banca En una ronda de cervezas tus amigos te alaban Porque no son amigos cuando aparecen las malas Si tus ojos vieran como lloró mi corazón Cuando amigos dieron la espalda porque dejé el alcohol Entendí compañero que Dios escuchó mi voz Dije que saqué lo malo y a más de uno lo apartó Compañero Ñer y colega Si ante todo hermano los códigos con el respeto Dándose la mano Con lucha que no es en vano Si hay guerra todos vamos con tu frente Vienen alto bendiciones enano I haven't ever really found a place that I call home I never stick around quite long enough to make it I apologize once again I know I need love It is not as if I mind that your heart ain't exactly breaking I haven't ever really found a place that I call home I never stick around quite long enough to make it I apologize once again I'm not in love But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking I don't know if I mind that your heart ain't exactly breaking